Bien, otro podcast, otro capítulo. Estoy muy contento de cómo ha resultado esto. Estoy atento a lo que ustedes quieran, así que si quieren dejar en los comentarios alguna idea de lo que podemos hacer, algún invitado que les gustaría ver, ideal. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con un formato distinto, porque la mesa de sonido generaba un gis espantoso. Así que vamos a grabar el audio directo de la cámara y el gran polilla va a ponerle todas las magias como esta. O como esta. O esta. Así que comencemos. ¿Cómo están, futuras leyendas? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tenemos un invitado espectacular. Vamos a conversar sobre muchas cosas interesantes. Vamos a hacer un poco más de freestyle. Vamos a ver qué va saliendo mientras conversamos. Esta persona es scout, cosa que quiero que me explique en profundidad. Publicista, productor y overall un crack. Quiero darle un abrazo bien grande a mi gran amigo José Miguel de la Cuadra. En este caso los aplausos son digitales. ¿Qué gusto tenerte aquí? Gracias, es un honor. Vamos a tomar un cafecito en la taza insignia del programa. Gasoline. Gasoline. Y yo me voy a tomar un mate. ¿Cómo está todo? Todo bien, maravilloso. Todo tranquilo. Debo admitir que antes de entrar acá sentí que me estaba metiendo en la televisión. ¿En serio? Sí, me puse un tantito nervioso. Dije, Juan Pérez, entrevista, hombre, es terrible. Debo ser así como... ¿Cómo? Terrible. Terrible. Y soy nervioso buscando ahí. Buscando la historia. Claro. La gracia que tenemos aquí es que no queremos el choque de tránsito, el robo, el narcotráfico. No queremos nada de eso. Queremos conversar un ratito. Perfecto. Y ahí vemos si sale algo interesante, la gente lo ve y si no sale algo interesante, no lo verán. No lo sé. Quiero hablar primero de algo raro. A veces comenzamos como desde... Pregunta a Roger le preguntaba ¿Cuáles serían tus vacaciones ideales? Por ejemplo, liviano. Hoy vamos a partir de algo raro, pero intenso de una. Super. Si pudieras volver 365 días atrás y darte un consejo a ti mismo, ¿cuál sería? Hace exactamente... 365, un año. Con esto. ¿Qué me diría yo a mí mismo un año atrás? Así es. La decisión que tomaste sigue, weón, de la misma forma. No la cambies, no hay duda. Y me pondría a prueba. O sea, te diría... Me diría a mí mismo. Explota, weón. No permitas como que el ancla te mantenga ahí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hace un año atrás... Metes un cacho más para acá que está... O deformado o fuera de cuadro ahí. Hace un año atrás... Nunca necesité un consejo en ese momento. No era lo que necesitaba. Yo creo que por eso mismo... Si yo vuelvo a hacer un año atrás, no era un consejo, sino es empujarme. Ya, perfecto. Porque los consejos los tuve treinta y dos años para atrás. Y que eran los que tenía en mi cabeza. Y me iba diciendo... Haz lo que tú quieres. Busca esto u otro. No tengáis miedo. Las cosas pasan por algún motivo. Y una es que uno puede controlar, la otra es que no. Entonces ya los consejos venían detrás. Yo creo que hace un año... Y me acuerdo latente. Un agosto, hace un año atrás. Sería... Dale, weón. No dudí en este momento. Perfecto. Porque... Bueno, tú sabías perfectamente que ya estoy en una decisión importante en mi vida. Entonces justamente yo me hubiese dicho... No dudes. Perfecto. Ya aprendiste lo que tenías que aprender para atrás y ahora vos dale. Perfecto. En un empujón. Dicen que muchas veces yo hago referencias con la UFC, que es un deporte que me gusta mucho. Sí. Y dicen que, por ejemplo, a los peleadores en el training camp, en el campamento de entrenamiento... semanas o un mes antes de la pelea, los hacen practicar absolutamente todo. Las combinaciones, los bloqueos, las llaves. Y cuando están a una semana de la pelea ya no practican más nada. Y ellos dicen que en la pelea no están aplicando continuamente las combinaciones y las cosas que aprendieron. Sino que permiten que el cuerpo reaccione a lo que se está enfrentando. ¿Cachai? Pero no es que en el momento te digan, haz la combinación. Lo deben hacer. Pero no ese es el punto. Lo que el peleador decía es que el cuerpo te reacciona después de que hiciste 3.800 veces bajar la cabeza cuando te tiran una mano izquierda. Esto es por reflejo. Cuando van a tirar la mano, la cabeza se te va a mover. Entonces, de alguna forma, lo que vos decís un año atrás, no necesitabas más campamento de entrenamiento. Lo que necesitabas era que tu cabeza reaccione a lo que está viniendo. Y es curioso, porque lo que vos me decís me sirve a mí ahora, que es el convencerte a ti mismo de que sí, de que dale, vos dale, dale, dale. No permitas que se detenga. Más allá de que a veces avancemos rápido y a veces avancemos más lento, es importante seguir avanzando de alguna forma, ¿no? Yo creo que es confía. Ya. Por algo estás en ese lugar, por algo estás en ese espacio, por algo aprendiste lo que tenías para trabajar. Confía en ti, hermano. Yo creo que a veces las decisiones las tomamos porque estamos esperando aprobaciones de nuestro hermano. Pero no olvidamos que la única aprobación que a mi juicio te debería importar en decisiones importantes es la tuya. Correcto. Y no confiamos nosotros mismos, y eso es muy irónico. Y prefiero confiar en alguien X que me dé un consejo, pero no confío en mí mismo. Seguro. Y como pretende que alguien valore tu trabajo y tu presencia si tú no lo haces. Claramente. Es verdad. Pasamos a lo siguiente. Es un emprendimiento, es un cambio de vida. Quiero que me cuentes todo sobre The Travel Hunters. ¿De dónde nace? ¿Tiene que ver con tu trabajo como publicista? ¿Tiene que ver con tus sueños? Cuéntame la historia de The Travel Hunters. El mismo punto hacia atrás. Yo creo que The Travel Hunters responde a los clientes extraños que llevo viviendo. ¿Qué es primero para que todos podamos conocerlo? Ah, The Travel Hunters hoy día no nos reconocemos como una agencia de turismo, sino que somos personas, somos dos personas que nos encanta viajar y nos gusta que alrededor de nuestro entorno puedan participar de esta experiencia y para el estilo de nosotros. Somos personas que han viajado, han tenido la suerte de viajar en muchos lados y está bueno compartir, está bueno aprender. El viaje, y yo creo que independiente de donde sea la plaza o sea al otro lado del mundo, el trayecto viaje es muy simbólico. Significa que estoy dispuesto a aprender algo más, voy a buscar algo. Claro. El viaje trata de eso y lo que nosotros exponemos es que en ese momento precioso de la gente que va a buscar algo, nosotros estará ahí para darle lo que sea un detalle. Perfecto. Y detalle significa buen trato, significa muestrarle una situación, hoy día estamos, esto de, una propuesta de por ejemplo hagamos una cata de vino, pero hagamos la cata de vino hoy día no en una viña, hagamos una cata de vino en el embalse de yeso. Perfecto. Una vista que te ayuda a conectar, eso es Travel Hunters, como que te mezcla esto con esto otro, para que haya un cortocircuito y en este viaje aprendí esto, aprendí que las cosas no deben ser solamente estructuradas como si fuera una cata de una viña. También me pueden enseñar a hacer una cata en la nieve con una labura increíble. Excelente. Yo tuve la suerte de compartir con los muchachos en una de sus cacerías, en la primera de las cacerías. Aquí hay algunas imágenes. Y la verdad, para transmitirles un poco cuál es mi sensación, es el ambiente que se da, es un grupo de gente que quiere pasarlo bien, que quiere disfrutar, mientras tú estás jugando en la nieve o tirándote el trineo, se está preparando un disco exquisito de mariscos para después sentarse con un buen vino. No un vino cualquiera, un buen vino. Y comer un disco de mariscos al pie de la montaña. Realmente entretenía la experiencia y para mí una de las cosas que destaco es el no preocuparme de nada. Me gusta no preocuparme de nada. Me gusta subirme al punto de encuentro, a la camioneta. Y de ahí en adelante, ustedes están al mando. Sobre todo que yo tenía la cámara de foto, entonces puedo sacar fotos y divertirme con eso y no estar pendiente de si voy a tomarme un café o si voy a preparar la comida o qué vamos a comer a la hora del almuerzo. Estaba todo resuelto. O algo que todos los que estaban alrededor tenían el problema de que no había baño en ese sector. Pero ustedes llevaron un baño montado alrededor de una carpa y funcionó todo de maravilla. La verdad, lo pasamos muy bien. Sí, estuvo muy bueno. Cuéntame un poquito si esto tiene que ver además con el tema de los scouts. Ah, qué. ¿Sí? Totalmente. Entonces, parte explicándome a mí que soy un ignorante con respecto a esto. ¿Qué es los scouts? ¿Qué son los scouts? Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor te ve y te sigue hoy día y nos está mirando que son scouts. Y lo más probable es que ellos tengan una definición totalmente distinta a la mía. Perfecto. Entonces prefiero aclararlo que esta es mi visión de vivir el escultismo. Y es porque también creo que es lo que promueve. Que nosotros pensamos por sí solos y que no creamos solamente un libro. Sino nosotros lo que nosotros creemos. Para mí el movimiento SCOUT es un movimiento de educación no formal. ¿Cuál es la diferencia con un colegio, por ejemplo? Que nosotros aplicamos métodos que son propuestos por profesionales. ¿Dónde te enseñan a hacer? Significa que a mí nosotros en el SCOUT no presentamos una receta. Nosotros cocinamos. Nosotros no presentamos una plana de arquitectura. Nosotros construimos. Eso es lo que busca el movimiento SCOUT. Este, el movimiento SCOUT alrededor, no sé, llegará yo en el movimiento. Yo llevo cerca de 25 años. Wow. Bueno, yo llevo un poquito más. Yo partí a los 4 años con mi vieja, que era una maestra en el escultismo. Para llevarlo a la gente que no conoce el movimiento SCOUT. Era como una especie de alcaldesa. Entonces tenía mucho grupo a cargo. Y ella claramente me dice, voy a estar, quiero que tú también participes. Entonces pasó a la fuerza. Nadie me preguntó. ¿Está como en los paupisos? Claro. Me dijeron, anda, cuál es la magia que me enganche. Me enganche. Yo hoy día sigo trabajando, pero del otro lado como dirigente. Lo que pasa es que una de las cosas que potencia el movimiento SCOUT es conectarte con la naturaleza. Nosotros creemos, yo no tengo una religión definida, creo, sí creo en las cosas que son más importantes que yo, claramente. Y que nos ayudan para congeñar. Y eso para mí es la madre tierra, por ejemplo. Para mí el planeta es un ser vivo. Y de alguna forma él nos alimenta y nos ayuda. Y el escultismo me ayuda a conectarme con esto. Perfecto. Y me empiezo a dar cuenta desde muy pequeño que esta tierra, el lugar donde sea, pero que sea natural, te ayuda mucho. Perfecto. Entonces de alguna forma Travel Hunter, lo que te va al lado delante, es que se vayan con algo especial. Y claramente nace porque yo tengo esa sensación de que la tierra te enseña. Vieron una parte del programa que ya es característica. Una sección. Una sección. Que es una pelotudez, pero la hago siempre. Como conversamos durante tanto rato, de nuevo no me di el tiempo. Ya saqué el cálculo de cuánto nos queda por grabar. No saqué el cálculo cuando empecé. Esta sección se llama Pregúntame a mí. Como conversamos durante una hora y hablamos continuamente preguntándote a ti. En este caso, tú me haces una pregunta a mí y yo respondo con toda honestidad. Uh, bueno. Hace unos minutos atrás estábamos hablando de unos temas que eran como... De cómo usamos nosotros nuestros beneficios. Ajá. Nuestras virtudes, perdón. Claro. Eso te preguntaría. Hoy día, ¿cómo Juan Pedro ocupa sus virtudes? Que son, me declaro un fan de esas virtudes. Muchas gracias. Pero para el beneficio social, no al individual. Te voy a contar el secreto. Oh. Y me gusta porque al contarlo siento que queda aquí. Está... Es muy bueno esto, para mi gusto. El hecho de que es como una ventanita donde nosotros conversamos con miles y miles y miles de personas y ellos responden en los comentarios y en el programa siguiente conversamos sobre esos comentarios. Entonces me parece importante cuando uno plantea algo aquí que quede en el espacio internet. Me encanta. Me encanta. Y voy a responder tu pregunta de la siguiente manera. Mi interés, hay una canción de Calle 13 que dice... Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Por ejemplo. Ya tengo una decisión filosófica, eso, pero bueno. Ya, vamos ahí, entremos ahí. Pero yo primero te respondo. Yo lo que intento hacer es utilizar mis habilidades o virtudes o las cosas que he aprendido para generar una utilidad económica, poder financiar mis gastos y poder vivir de alguna manera. Y en paralelo utilizo los beneficios que me entregan los negocios tradicionales para poder hacer este tipo de contenido donde traigo al mundo de alguna forma, a través de internet, a las personas que yo siento que mejor le contribuyen al mundo. Yo durante muchos años critiqué a la televisión y decía ¿por qué siguen mostrando las mismas pelutudeces de hace 15 años? Y yo no estaba haciendo nada. Sí, de acuerdo. ¿Me cachai? Y después siempre tenía una excusa que era, por ejemplo, no voy a lograr el nivel de producción que puede lograr el canal, no voy a lograr el nivel de atención que puede lograr. Y en un momento me dejó de interesar eso. No me importa si lo veo una persona o lo ven 5 mil millones de personas. Lo que me importa es lo que estoy haciendo, lo que estoy entregando. ¿Me cachai? Y cuando viene un Rogerio de Garías, un Patrick Pacheco, un Karen Bejarán, un Dr. Singh, un J de la Cuadra y comparten la cantidad de información que se comparte en una hora de conversación con el mundo, yo siento que entrego lo mejor que tengo a las personas que lo están viendo. ¿Cachai? Los mejores consejos, las mejores experiencias, los mejores temas de conversación. ¿Qué se conversa en una casa de una familia? ¿Qué conversan los hermanos? ¿Conversan sobre lo que viene en televisión? ¿Conversan sobre lo que pasa en las redes sociales? ¿Conversan sobre lo que pasa en el colegio? A mí me interesa que esa conversación pase a ser de los temas que de repente conversamos acá, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, en resumen, tú ocupas tu virtud, en particular, el tema de la comunicación, que para mí eres un genio, para que más gente pueda ver, de alguna forma, un alcance de cosas que tú crees que son importantes y otras mil tiras. Y te lo explico de otra manera. Mira, yo creo que, y lo he dicho antes en el podcast, yo creo que la sociedad está manejada completamente por la educación. Entonces, quienes tienen el beneficio de poder educarse más, de poder tener mayor acceso a información privilegiada, están en dominio de otras personas. Y mientras mantienen ese dominio y esa distancia, intentan que esas personas no sepan lo que ellos saben. Es así lo veo yo. Y acá intento lo contrario. Es como, no estés viendo la historia del narcotráfico que por 30 aves está pasando en televisión, o no, ¿me cachai? No es importante. Te están haciendo hablar de idioteces en tu casa para que no pienses. Piensa. ¿Y cómo piensa? Cómo se da. Cómo conversamos. Yo no estoy diciendo que esto sea un nido de genios, pero lo mejor que yo tengo en mi vida, lo quiero compartir con las personas que están dispuestas a escucharlo. Es eso, ¿cachai? Y siento que esa es la contribución. Y mi idea es que venga un especialista en economía y nos cuente cómo salir de las deudas y todo lo que podamos hacer para vivir mejor. Perfecto. Esa es mi respuesta. Tú trabajaste como publicista durante mucho tiempo. A mí me pasa que con muchas de las personas con las que trabajo día a día, con muchos de los servicios que requiero día a día, me desilusiono. Y no es como buscar una empresa proveedora de, por ejemplo, gráficas para adhesivos de vehículos y encontrarla y trabajar con ellos y trabajar con ellos un año. Es continuamente que no funciona y que esto no estaba bien hecho y que esto tuvo este problema. ¿Qué consejo le darías tú a los publicistas profesionales o a los diseñadores o a las personas que trabajan en ese rubro para lograr un mejor resultado? Tú como persona a cargo de muchos proyectos durante mucho tiempo, ¿qué buscas en esa persona? Primero que todo quiero aclarar que no soy publicista por profesión. ¿A qué te referís? No, yo estudié cuatro años en la universidad, pero no me gradué, no estoy titulado. Entonces, por el respeto a las personas que sí tienen el título, yo me declaro solamente un publicista de oficio. Yo no tengo ningún respeto por ninguna persona que tenga ningún título. Yo soy comunicador audiovisual y estudié dos años. Me faltaron cuatro. Pero yo lo veo así, no estoy metiéndole el peso a nadie, buena onda. Pero simplemente lo digo como, yo vivo de lo que hago y profesores míos trabajaron para proyectos que yo tenía y no significa que no... O sea, para mí es así. Si tú haces de lo que te dedicas a tu profesión, eres un profesional de eso. No me cae de duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no es que separe, lo que quiero es aclarar algo. Cuando tú me preguntas qué consejo le puedes dar tú a esta persona, publicista, productor o lo que sean, no es el publicista el que haga el consejo. ¿Por qué no? Porque de alguna forma, como titul, yo te lo aclaro, como yo soy un publicista de oficio, mi aprendizaje fue por el tiempo y por las cosas que hacer. El aprender asiento es lo que hablábamos del antes del escultismo. Entonces mi consejo no es como publicista, es como un obrero que parte de aprender de varios ítems y yo creo... Y es el que da el consejo. Está bien, pero te hago una pregunta. Antes de que me des el consejo. A mí me pasaba lo siguiente. Como profundizando en por qué digo, está bien si tienes un título o si no lo tienes. Para mí es igual de válido. Cuando yo estaba en el segundo año de la universidad, había profesores que me estaban enseñando a cablear equipos que no existían hacía cinco años. Había momentos en ese periodo en la universidad se vendió a otra empresa, entonces echaron un montón de gente, era todo un despelote. Y yo llegaba a las clases y tenía una hoja en la puerta que decía, miren la película tanto tanto y la comentamos la clase que viene. Y era una de las universidades más caras para ponerse a ver una película en la sala. Había discusiones continuamente de que los profesores mandaban hacer desgloses de guiones que demoraba semanas en hacer y después traerlos a la sala y te decían, ahora tienen el día libre porque los voy a corregir. ¿Por qué el horario de clase que estaba pagando era para que ella corrija y yo tengo que usar mi semana para hacer su trabajo? Se empezaron a dar un montón de factores que me hicieron a mí tomar la decisión de que mejor era aceptar la propuesta laboral que me había hecho un canal de televisión donde yo siento que aprendí más y más rápido, no que todos, pero que varios de los que terminaron de hacer la carrera. ¿Me cachai? Pues sin duda. Entonces lo que voy a decir es la separación entre profesional o profesional de oficio me parece que está en lo que decíamos. Si yo te llamo para hacer la gráfica de un auto y sos el primero que llamo y funciona perfecto y volvemos a trabajar juntos, sos un profesional. Para mí esa es la forma de categorizar quién es un profesional y quién no necesitaría, si voy a contratar gente para una empresa, ver el currículum de nadie. No, yo lo defino de esta forma. La persona, el profesional titulado recibe un cartón que gente en su alrededor le dijo en base a evaluación y cosas y memoria, toma un título y te reconocemos nosotros como publicista. Claro. ¿Cuál es la diferencia cuando es publicista de oficio en este caso? Que el entorno te reconoce por tu obra y no por tu título. Ajá. No por pruebas, no por cosas que no estallan en la práctica. Perfecto. Hoy día el contexto a mí me reconoce como tal porque la historia, la gente que me rodea ve que tengo las virtudes para trabajar en eso, por ejemplo. Y ese es para mí el publicista de oficio. Yo soy un publicista de oficio. Perfecto. Claramente lo soy. Pero no tengo título y eso lo quería dejar claro. Y quiero ser también claro porque comparto contigo yo fui a la universidad a aprender lo que tenía que aprender. Lo otro lo aprendí en otro lado. Entonces, porque volvían a decir oh, el pueblo no alcanzó, no le dio. No. La decisión de no estar de tu lado fue mía. Dije, no quiero más. Aparte había una cantidad de plata importante que tuve que decir espérate, ¿dónde la meto? ¿Tiene este precio? Tiene la plata mía. ¿Ese precio tiene este valor? Claro. Obviamente. Si son carreras que no deberían durar medio año. Y yo también decidí exponer otro punto de vista y comentar lo valorable que es para mí el desempeño de las personas porque me parece que puede haber muchas personas viéndonos y que no tienen acceso a lo caro que es la educación universitaria en Chile, por ejemplo. Y que muchas veces se tiran para abajo, ¿cachai? Como, pucha, no puedo estudiar la carrera. Me voy a dedicar a estos oficios que son los que puedo hacer. Y no siempre es así. Me imagino que si siguen el canal, vieron el trailer del canal. Cuando uno entra, aparece el trailer del canal hecho por Joey Helms, un amigo que también estuvo en el podcast. Ese tipo no estudió nunca. Nada audiovisual. Lo único que hizo fue... En una institución. En una institución. En una institución. Vio cientos de millones de videos en YouTube. Leyó sobre el tema. Él me hablaba a mí mientras grabábamos de conceptos técnicos que yo no conocía. Y el tipo lo único que ha hecho es ejecutar tareas y mirar sobre eso. ¿Me entendés? A eso voy. Creo que lo que antes tenía que hacer mi mamá al ir a buscar el libro en la biblioteca, elegir la página correcta, fotocopiarla en el local de fotocopias, destacar con un destacador y después ir a leer para estudiar para el colegio. Hoy tenemos resúmenes de 30 segundos en YouTube que te explican todo eso. Tenemos acceso al conocimiento del mundo. Pero... ¿Y cuál sería el consejo? Consejo? En realidad, solamente en mi vida, tanto profesional que... En esta área, mi única conexión que yo tenía con los proveedores... ¿Por qué se lo hagan? O sea, si yo soy una persona que se dedica a la industria de la publicidad y quiero... Llevo a una empresa y voy a trabajar, voy a buscar trabajo, ¿Qué me dirías tú antes de que yo vaya? Porque me parece que muchas personas pueden... ¿Me entienden? Sí, sí me entiendo. Yo creo que lo único que me ha funcionado en esta área... Porque como tú dices, hay personas... Bueno, en día te conté un caso en particular que se comprometen a algo y esto es así en la vida. Se comprometen a algo y no lo cumplen. Y esto en producción, en publicidad, pasa enormemente porque en muchos recursos humanos hay muchas... historias que no te hacen ser estructuradas. Entonces, yo creo que en esta parte yo lo viví, me funcionó, era estar abierta a que podían pasar cosas. No te asustes. Es normal. Nada es perfecto. Y cuando tú lo mirás de esa forma, cuando te pasa un problema, lo asumís. El efecto reflejo que me hablaba de adelante que era mover la cabeza inmediatamente. Si yo asumo que esto va a salir todo perfecto, y es un graso error en los productores sobre todo, que creen que esto debe ser todo perfecto, es muy probable que esa persona cuando caiga un problema no lo sepa enfrentar. Perfecto. Teniendo la respuesta ahí mismo. Teniendo... Se apagó la luz de un evento. Fiesta. Se apaga la luz. La persona como no sabe que pueda pasar eso. No se proyectó para que puedan pasar un problema. Se va a asustar y lo más probable que colapse y en vez de esto de ser solamente apagando la luz, es colapso de gente, etc. Y a lo mejor el enchufe lo tenía al lado y yo mismo lo dio vuelta con el brazo. Entonces, cabeza no estaba preparada. Entonces, en este rubro y yo creo que en muchos más, no nos asustemos cuando tengamos problemas. En estos rubros que son más activos de cabeza, no nos asustemos. Pasa. Y así es la haría también en general. Claro. No es como uno lo programa solamente en un cuaderno. Las cosas cambian. Adáptate, güey. Sentía que me estabas hablando a mí hasta el final que me dijiste adáptate, güey. Es verdad, es lo que tengo que hacer. ¿Cómo ves vos que a las 9, 10 de la noche, 11 y media de la noche, 1 de la mañana, alguien puede mandar un WhatsApp de cualquier área? Puede ser un amigo, pero finalmente en muchos de los ambientes de trabajo se tienen WhatsApp, en los grupos de fútbol se tienen WhatsApp. entonces estoy cansado de que algo me haga y uno haga ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿lo ves como algo mal? ¿sentís que la evolución de las personas se adapta a eso y más adelante así es la vida? Yo siempre me pregunto lo mismo que en los juegos. No dejo jugar a mi hijo más de una hora. Ok. ¿pero qué pasa si mañana todos los niños se dedican a eso y la forma en la que se desarrollan ciertas tareas es a través de eso y yo no les deje avanzar? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Hasta qué punto? Una vez, yo hace alrededor como de 4 o 5 años escribí en Facebook alguna situación del pasado y que pongo gracias a Facebook por acercarme a personas que están tan lejos pero alejarme de personas que están bien tan cerca. ¡Oh! durísimo. Yo creo que de alguna forma no podéis controlar la necesidad de nosotros como humanos de aprobación. De aprobación. Cierto que sí. No filter. Y mientras más más gente puedo captar que me diga que algo estoy haciendo bien como más la tengo que aprovechar. Y el problema es cómo eso seguía porque tú publicas fotos y buscas la aprobación tú, yo, todos. Cuando llega esa aprobación llega en distintos montos. Entonces, si yo publico una foto con un celular nuevo tiene mil likes más que la foto sin el celular nuevo. Entonces, yo voy a querer tener el celular nuevo inconscientemente. Es una locura. ¿O no? Viste que ahora activaron en Facebook y en Instagram una alerta que te dice el tiempo que llevas utilizando la aplicación en el día. Y lo hicieron porque la mayoría de las personas estaban dejando de utilizarlo por lo danino que se está tornando. Yo creo que hay dos personas en Instagram respecto a esto. Yo creo que está el pasivo el que le encantaría vivir todos los que están haciendo los que sigue pero no tiene los cojones para hacerlo. y el otro que el activo el que le dice al otro como te muestro lo que yo quiero enseñarte de alguna forma lo estoy haciendo o sea el inverso el que yo quiero que todos hagan lo que yo hago porque es muy genial porque nadie sube la foto cuando sufre uno sube la foto cuando está feliz entonces cuando pasas y son nosotros y después teñí y aquí vamos a ir en una ola mía somos animales yo siempre he creído que nosotros somos alemanes no somos distintos a los demás tengamos alguna diferencia con algún mamífero un poquito más inteligente pero no tenemos grandes diferencias somos animales y tenemos una raíz y esa raíz yo creo que inmediatamente es conquistar nosotros somos tremendamente territoriales como humanos porque quiero conquistar esta tierra porque necesito esta tierra para poder alimentarla y es con el ejemplo que hay todo delante el teléfono lo tenés tú en la pierna por ejemplo te toca salir con una chica y estás en una cita con la chica empiezas a abrir el teléfono y es muy probable o a lo mejor que tú te preocupes más del teléfono del momento que estás buscando antes ya porque ya está la conquista lista necesito y no hablo solamente de mujeres puedes ser un amigo pero prefiero que ya te conquisté ya estás conmigo perfecto si no es una conquista amorosa sino que quería que tú estés acá estás acá ya logré eso ya tuve mi gratificación necesito otra claro y esto es tan rápido tan rápido para nosotros es tan rápido que en vez de decir espérate tengo que aprovecharlo si lo busqué lo quiero aprovechar y a lo mejor después el grupo de fútbol que me están invitando lo aprovecharé cuando vaya al partido claro pero no en este minuto entonces estamos avanzando demasiado rápido queriendo obtener todo lo que necesitamos de forma como irracional desde dentro que estos ejemplos a mí me hacen verlo como de esa forma perfecto es loco el tema de los celulares decía una frase no cambies lo que quieres hoy por lo que siempre has querido no cambies lo que quieres hoy por lo que siempre has querido es al revés no cambies lo que siempre has querido por lo que quieres hoy ahí está la hueá por eso estaba sonando tan horrible claro si toda la vida soñaste con conversar con ese amigo cuando llegue no te pongas a hacer esta pelotudeza conversar con ese amigo a mí me pasa cuando van a comer en la oficina y son 11 personas así porque cuando vas a comer con tu amigo con tu pareja o con una persona que invitaste por lo menos querías ir a comer con esa persona pero cuando es persona de la oficina obligado no tenés por a mí no me a nadie le importa si a vos te molesta que yo esté así ¿cachai? entonces es todo cabeza con cabeza para abajo así y es continuo la otra es la mirada cuando estás conversando y está el teléfono de la violencia y te hace y te vas a cambiar los ojitos para mí pero eso tiene que estar afectando la manera como en la que nos comunicamos ¿no? en general digo ¿cuántas peleas habrá por lo que escribiste en Whatsapp y la forma en la que fue leído? ¿cuántos pololeos terminaron? por eso nomás solo por es que tú dijiste una interpretación hola una interpretación no, yo dije hola no, dijiste hola yo entiendo lo que tú quisiste decir claro entiendo está ahí entonces es una locura boludo es una locura por lo menos se está escribiendo más porque antes no se escribía pero pésimo y con emoji pero pésimo claro y con emoji y gif incluso uno no lo ocupa yo borro porque quiero poner una palabra pulenta por ejemplo claro todavía no estaba que hice esto correcto lo pongo pulenta y lo tengo que borrarje no sé qué más palabra palabra se viene tu viaje a Jerry ¿el qué? el de postel de Nintendo que bueno se viene con el Nintendo viste el mini ah sí sí que lo enchufabas venía en la caja con el postel venía adentro claro con el a comprar eso te decía te vas a Jerry de Travel Hunters pero tú también perdón me quedé pegado en esto ya me quedé inmediatamente nueve años sí tenía un compañero en el colegio que era el típico hueón que le llegaba todo ya los papás le regalaban todo y tenía ese Nintendo con esa pistola y lo odiábamos yo nunca tenía el no no le miento cuando ya estaba medio de moda el Super Nintendo yo logré jugar al Nintendo pero me acuerdo de lo que fue pero me acuerdo de lo que fue cuando disparabas con la pistola y caía el pato y el perro que lo agarraba eso era y sabés lo que pasa el otro día hablábamos con niños chicos en una fiesta y yo decía ustedes no se imaginan cuando nosotros perdíamos no había continuo un carajo perdías tres vidas y se acabó empezabas de nuevo si no a comprar otra ficha era terrible cuando estabas a punto tenías que ser bueno porque si no eras bueno jugabas cinco minutos perdías de las máquinas grandes o de los videojuegos acordate que ahora vos podés partir desde donde estás jugando God of War ah claro y avanzaste diez mundos y mataste un dragón y el último te mató partís diez minutos antes y listo Mario Bros Mario Bros ¿cuántos han terminado? podrían haber terminado Mario Bros pero nos frustramos claro porque ya nos aburriamos o no podíamos mi viejo una vez pasó un mundo que no habíamos llegado ya no habíamos logrado llegar hasta ahí entonces llegó como a las tres de la mañana vivíamos en Canadá y dejó en pausa la tele prendida y el juego en pausa para que cuando yo me levante para ir al colegio vea donde había llegado pero no era no le podía sacar una foto con el celular ¿me entendés? tuvo que dejar el juego prendido y la tele prendida durante toda la noche para que yo pudiera ver el otro día ¿pero tú jugabas? yo jugaba con él jugaba una vez él pero en este caso él te dejó el continue pero no lo toquí no, no, no me dejó para que juegue desde ahí pero no era continue sino que puso pausa al juego avanzó, avanzó, avanzó cuando dijo ya está cuando llegué pausa y se fue y pasaron 8 horas el juego prendido cuando yo me desperté mentira que quedé acá ¿y? era nada me pareció ¿pero que no llegó al final? ¿no rescataste a la princesa? no, no no eso era un sueño al que alguna vez llegaría después me hacía eso de pasar el juego completo en 3 minutos cuando saltabas por arriba de los techos y pasabas a las tuberías y saltabas saltabas arriba del pato y te daba más vida y todo eso pero bueno pero esos eran juegos que por lo menos perdías ahora si perdés empezás justito al lado deberíamos jugar UFC hablando de eso me ibas a preguntar algo de algo de Jerry ah, correcto cuéntame un poquito ¿cómo es esa historia? ya, esto está loco 12 años trabajando en una agencia de publicidad ya como productor general me tocó viajar muchas veces a muchos lugares y está bueno decía está muy lindo fotos pero nada que me enamorara estaba hablando de no sé a lo mejor Nueva York Los Ángeles China China es una locura muchos lugares de Sudamérica Europa y nunca había pasado como que dijera aquí quiero vivir o que quiero estar pero siempre tuve un sueño de hacer lo que yo quería hacer ya y en un minuto de la vida pasa algo que me obliga a preguntarme nuevamente que quiero hacer y ahí me respondí y dije no quiero seguir trabajando en una agencia con un horario y contratado no tengo nada que decir al contrario si nos ven en algún minuto de ellos tremenda empresa me aprendí y aprendí mucho en eso así que nada que decir pero no quería seguir trabajando en esto perfecto entonces dije yo creo que es el momento de renunciar no te voy a admitir que renuncié esperame no me hubiese encantado con que se despedía no mi jefe me dijo no si te quiere decir ándate bueno está bien y otra y justamente antes de como en esa parte que estaba tomando la decisión que quería que la agencia me toca viajar a Brasil viajo a Brasil por un parque de aguas por trabajo y me dice justamente él ojo conoce Jerry creo que es muy bueno bueno estoy allá me tomo un par de guías y viajamos a Jerry que es un parque natural que queda alrededor de 4 horas de fortaleza que esto crea en el norte que es como un paraíso en la tierra yo creo que los paraísos son súper individuales ya entonces no puedo decir que sea un paraíso de lugar si es mi paraíso perfecto yo llego a este lugar empiezo a ver esto veo las mezclas que no son aguas cristalinas no es el Caribe esto es el Caribe no es el Caribe es una playa que pueden ser muchas playas pero 20 grados más cálida pero claro pero me refiero pero normal ven fuera a Brasil es normal esa temperatura bueno tampoco está el viento veo dunas que hay en Concon dunas pero hay algo hay algo creo que de nuevo vuelvo el tema de la tierra que te conecta con eso porque yo puedo subir fotos te puedo mandar fotos y tú me decís bueno está bueno está bonito pero no es el lugar no es el lugar más lindo pero algo me dijo que es el lugar donde quiero estar y ese es el alma de Travel Hunters encontrar eso claramente o sea Travel Hunters justamente nace esto posterior a la decisión de ir ayer ah y te vas a vivir para ello si voy ya está eso está cerrado está muy bueno no sé cuánto todos me dicen pero tú te vas para siempre no sé a lo mejor voy a estar un mes y me voy a volver loco porque no quiero andar a la pata velada con la arena por ejemplo me encanta y voy a querer volver no tengo problema con eso pero me voy a ir a vivir que es distinto mi cabeza va a pensar que me voy a ir a vivir pero si vuelvo en un mes volveré un mes si vuelvo en 20 años volveré en 20 años no sé a todo esto están todos invitados que ahí se conecten como específico arroba de o sea t-h-e t-h-e guión bajo travel guión bajo hunters plural está apareciendo en pantalla y está como primer link en la descripción de este video de Travel Hunters entonces invitadísimos para pasar a visitar para ir a Valle Nevado para ir a bucear para ir a Jerry para ir a todos lados a pasear con un tremendo grupo humano yo te quiero agradecer infinitamente por estar aquí por compartir todo con nosotros le quiero agradecer a todos ustedes por prestar atención a esta conversación e invitarlos también a seguirnos en redes sociales arroba jdelacuadra así es y arroba juanpedro tv y arroba the travel hunters este te agradezco mucho yo lo pasé muy agradecido yo igual lo pasé pasó muy bien esto se pasó rápido la conversación excelente les mando un abrazo a todos ustedes ahora el poli ya pone tun tun y terminamos que estén bien gracias